En otras informaciones, el Instituto Teatral y Social está organizando un concurso de nacimientos donde se pueden apreciar trabajos que son unas verdaderas obras de arte. Bellas y finas obras religiosas. Artistas populares exhiben un total de 36 nacimientos en la Casa de las Trece Puertas, ubicada en el centro de Lima. Este conjunto de trabajos se presentan en el octavo concurso de nacimientos organizado por el Instituto Cultural, Teatral y Social ICTIS. Fritz Muñoz, museógrafo, dijo que los nacimientos expresan las tradiciones y la fe de diferentes lugares del país. A través de este tipo de expresión refleja el sentir de la gente, cómo percibe la Navidad, cómo es la llegada del niño Dios en sus diferentes ámbitos que son en la sierra, en la costa y en la selva, por ejemplo. Los Belénes hechos a mano fueron elaborados con piedra de huamanga, madera policromada, cerámica horneada y material reciclable. Los artistas en sus trabajos imponen su creatividad y talento en nuevas versiones de nacimientos que van desde lo tradicional hasta lo moderno. Patricia Peralta, visitante, nos dio a conocer sus apreciaciones al respecto. Muchas gracias en todo caso también a la municipalidad porque está dando un apoyo completo a los artesanos y sobre todo a los visitantes que no nos cuesta nada. Es muy fácil, simplemente dirigirse a la sala de arte de Trece Puertas, el ingreso es gratuito y tienes la posibilidad de ver distintas manifestaciones de fe de distintas regiones. Navidad es Jesús, es el lema del concurso de nacimientos y cuenta con el apoyo de la municipalidad de Lima. El nombre del ganador o ganadora será dado a conocer este viernes 14 de diciembre al mediodía en la Casa de las Trece Puertas en Lima.